Sí, tenemos justamente anoche un campeón panamericano, Julián Pinza, con medalla de oro, que ha sumado a los seleccionados nacionales, medalla de oro, y Franco Icazati con tercer puesto, medalla de bronce. Y hoy a la tarde está compitiendo Miguel Amargos, también, ya para el bronce. Va a pelear ahora la final para la medalla de oro también. En este momento karate ha surgido bastante, con el apoyo que tenemos a nivel nacional del ENAR y del Comité Olímpico Argentino, pero siempre el karate federado, siempre el karate federado. Acá en Paraná el único que está federado es Club Patronato, así que hay que tener más apoyo y seguir trabajando para que vayan los chicos a competir. ¿La edad de los chicos? Y justamente ahora Julián Pinza tiene 24 años, que es campeón de oro, y Franco Icazati tiene 27, Miguel Amargos 20, está compitiendo Verónica Lugo, y Franco Rocoso, que compite también a las 5 de la tarde. ¿Se contactan ustedes con ellos? Sí, justamente nos comunicamos con los profes de la selección argentina, que es López Correa y Campanella, porque justamente nosotros, yo a Campanella tengo un chico con 17 años, que va a competir en el Panamericano, que se hace en Bolivia, Panamericano en Bolivia, justamente ya 5 años consecutivos campeón argentino, así que estamos con todos preparándonos también. ¿Cuándo va a ser? El Panamericano en Bolivia se hace del 26 a 31 de agosto de este año, así que nosotros nos estamos preparando ahora para el torneo de Córdoba, de la selección argentina también, para competir con los chicos. Qué lindo ver los resultados. Sí, sí, bueno, yo creo que a medida de que estos karate vayamos trabajando con seriedad, siempre vamos a ir difundiendo para todo, porque muchos piensan que el karate es violento, y no es violento. El karate es una disciplina, que muchas veces son los profes que son malos, que hacen al que sea el violento, pero no, es una disciplina linda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.